así que vamos a empezar ya con los aires ahora va godoy music alguien tiene idea de quién es godoy music porque a mi imagen empezó a seguir en insta que se llama godoy me mandó como cinco links y de bueno ver con este más de ser nuevo voy a poner su rolita y en el stream casaca pero con don music tenemos a el amigo de david guerra este imagen sólo le falta así sin paja que jesús lo meta su playlist porque este imagen lo tiene todos los días que se le puedan cruzar en la mente y hasta los que ni sabían que existía la vamos a poner ahorita con hybrid noise don't play que conste no he escuchado ninguno de estos haití así que lo que ven en mi reacción es genuino de todo así que vamos a escuchar ahora a ver qué nos tiene preparado bueno tiene 5 pero esta es la primera de las 5 vamos a escuchar ahora a ver qué nos tiene preparado bueno y ¡Suscríbete al canal! Bueno, mis estimados viewers, que hijo de puta. Así en pocas palabras, que hijo de puta. Es hasta paloma de puta la parte de trap. Te juro que uno no me lo esperaba y dos cuando entró. Solo porque ando en hoodie y no se veía los chills que me dieron esa parte de trap cuando entró el bajo. ¡Qué buena! El drop, como te digo, no es un tipo de drop que yo buscaría. O sea, que yo dejaría que quiero encontrar una canción que suene así. Pero está buenísimo. O sea, 10 de 10. Hasta ahí lo dejamos. Pero bueno, vamos a seguir con el cuarto ID. Este ID de Owen. Owen tiene buenas rolas en Spotify. Ya supongo que aquí la mayoría lo han escuchado. Laser remix a ella. Le ha hecho varios remixes. Creo que a Fly y a otros. Así que vamos a escuchar esta rola de Owen. A ver qué nos trae. A ver qué tal está el drop. ¿Qué tal está el drop. A ver qué tal está el drop. Ahí se va a decir Vamos Faltunco Esa parte del final está dura Maje, esa mierda, una rola R&B que haría tan rico Maje, ese final está, ponerlo más, te lo juro Ponerlo más en la canción o hacerle algo encima de eso, no sé No sé cómo lo vas a usar, pero está durísimo Bueno, ganó DJ Ram con el 75% de los votos Así que démosle Viene la rolita de DJ Ram El collab de DJ Ram con Heavenly Así que a ver qué nos traen A ver qué tienen para nosotros esta vez A ver, a ver, tirámelo, tirámelo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, pero a huevo, a huevo, ya Después de escucharla Está bastante buena Lo que digo de lo de Heavenly De lo del sol Y el bajo, yo sé que lo hizo Estoy más que seguro No me pueden dar paja Pero a huevo, está bastante buena Aplausos Bueno, vamos a continuar Con nuestro Padre Destroyo Music Supongo que no lo conocen, ¿verdad? Pero pues para los que no lo conocen Destroyer es un productor bastante humilde DJ Un poco talentoso Si lo pudiéramos llamar así Y pues Don Destroyer Nos ha mandado un ID Tomate un shot Hijo de puta, bueno Permítanme Tengo que ir a sacar el ron Porque los niños no me pueden ver tranquilos Sin tomar algo Saben que es lo peor Que Después tengo que Manejar Tengo que ir a traer a Sisu Espero lo disfruten Dos 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 shots Vergón Saben que Voy a tomar dos shots Y después voy a usar esto Ahí se la dejo Bueno, dos shots Y vamos a dejar la rola de Destroyer Que empieza a sonar Ahí está Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Aquí Aquí ¡Gracias! 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 ¿Saben qué? Leo, si vas a hacer video, si vas a hacer video de este stream, mami, ponelo en los comentarios, mami, te juro que se va a hacer más paloma. Porfa, editor, ponelo. Cara con lengua de fuera, cara enamorada, gay. La canción de Destroyer, Cepso. ¡Saquen al curé! ¡Cómo mierda! O sea, yo estaba escuchando, estaba como sintiendo, pero uno, los dos shots de ron. Dos, el nasty drop, el primero que puta, sentía los autífonos que casi explotaban. Estaba pasando el trago y empiezo a leer los comments. Entonces, la sangre de Cristo tiene poder. El demonio en mi habitación dice que está chida. Bueno, para finalizar el stream, bueno, antes de ponerla, les quiero dar gracias a todos los que se metieron, a los que lo van a ver después, porque yo sé que hay un montón de gente que lo ve después. Y por si mi editor hace video, un saludo a la gente de YouTube. Den like, suscríbanse, gracias. Los quiero, a todos. Así que, vamos a poner Death Call de Heavenly, que va a salir el 20 de enero. Espero que les guste. Esto es algo especial que solo sea en el canal de Kayton. Ni en ningún otro canal van a andar escuchando rolas exclusivas antes de que salga de Heavenly. Así que, la vamos a poner. Espero que les guste. Que la disfruten. Y, pues, eso. Nos vemos hasta el próximo stream. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí?